Bueno, mire, hay que recordar que este es un conflicto entre particulares. Existen dos grupos dentro de la Asociación de Charros de Ciudad Juárez. Un grupo que estuvo anteriormente en posesión del inmueble, un nuevo grupo. Esto es un asunto entre particulares, ellos habrán de dirimirlo. Sin embargo, la instrucción que tenemos nosotros del señor presidente municipal de un servidor es de que en su momento pudiésemos intervenir, pero única y exclusivamente como mediadores. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conflicto entre particulares. Incluso hay denuncias de índole penal, hay algunas demandas ventilándose en los tribunales civiles bajo el argumento de que hay algunas nulidades de actas de asamblea. Es un conflicto interno en el seno de la Asociación de Charros de Ciudad Juárez. Efectivamente, este inmueble regresa al patrimonio municipal derivado de la extinción del fideicomiso por Nafner-Bion. Sin embargo, las diferencias las deberán dirimir los particulares entre sí. Aquí básicamente se trata de dos grupos. Un grupo que pretende o que está posesionado actualmente en las instalaciones del INSO Charro. Otro grupo que manifiesta que fueron desposeídos a través de unas actas de asamblea que no tienen ninguna eficacia legal. Sin embargo, como lo hemos reiterado, es un asunto entre particulares. Independientemente de que haya algunas personas que estén trabajando en esta administración y que formen parte de los charros, esta administración municipal, es importante decirlo, que no tomará partido por ninguno de los dos grupos. Es un asunto que ellos mismos deberán dirimir y hay controversias planteadas ante los tribunales, razón por la cual, bueno, pues ellos determinarán. Sin embargo, si el municipio se puede ofrecer como mediador, con mucho gusto lo haremos. Es la instrucción que tenemos del señor presidente municipal, pero aquí hay un conflicto interno y entre grupos dentro de la propia asociación. ¿Cabe la posibilidad de que se suspenda el comodato hasta en tanto se termina la vigencia de las dos asociaciones? Bueno, hay que recordar que por la naturaleza jurídica del comodato, el comodato se puede pedir la terminación anticipada del mismo, sin embargo, no es intención del municipio de Juárez recuperar este inmueble. Por el contrario, nosotros estamos, porque se siga practicando la charrería en esta ciudad, porque este deporte nacional siga. Y bueno, pues nosotros hasta cierto punto exhortamos a los charros de Ciudad Juárez para que se pongan de acuerdo y que sanje sus diferencias.